Bueno, nos encontramos aquí con los chicos de la pesca. ¿Ves cómo dieron? ¿Qué se llaman Bucanales? Calmate y Sirena. Calmate y Sirena. No, rescate y pesca. ¿Rescate y pesca? Sí. ¿Ahorita van a sacar a la lancha para ir a la barra de aquí? Ay, ya van a venir. ¡Eh, me dais, me dais, me dais, me dais, me dais, me dais, me dais. ¿Alones? ¿Para, por acá, por acá? ¿Pesa regulada? ¿Eh? No, no pesa nada. Esa es, pues, aquí ven. ¿Para, además, para adelante? ¡Ya, igualos! Este es uno de los anchitos que le ponen a la puerta ahí, todos los chicos de Tampagodejo, de Tampagodejo, de Tampagodejo. Vamos a meter ahí, con el techo. ¡Listo para morir! ¡Eh, buen día, para morir! ¿Cómo te viste, Chichi? Ahí se puede llevar el teléfono. ¿Cómo te viste, Chichi? Ahí viene la chica. Ahí viene la chica. Pero no nos vayan a montar todavía, porque ahorita no... ¡Dame el sombrero, amigo! ¡Ya no! ¡Que ya no me va a montar! ¡No me jaja! ¡Gracias, hermana! ¡Mirad! ¡Ay, Dios! ¡A ver, te lo voy a poner! ¡Ay, ayúdale a nadie a moverla! ¡Ay! ¡Ay! ¡Démosle aquí! ¡Ay, Dios! ¡Hay, Dios, Dios, Dios! ¡Gracias! ¡Rebusca! ¡Eh! ¡Sobre, porque... ¡Mirad! 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 ¡Qué sienten, chichi? ¿Qué van a montar por primera vez en una lancha? ¡Ya me he subido ya! ¡Ah! ¡Ya me he subido ya! ¡Yo no! ¡Primera vez! ¡Quienes uno que van a montar por primera vez! Estaba en una isla por allá. Listo para verme de color de otra manera, porque yo nunca me fui. Yo ni yo, ni yo. Listo queridos suscriptores para ver los que iban a dejarme. Ay papá, y lo peor es que yo no puedo nadar. No sé cómo... Que nos van a sorprender a los suscriptores, y damos vergüenza en este malado, porque ustedes saben. Siéntanos, tiburones. Te quiero mucho. Te amo mami, disculpan lo que voy a hacer, pero es el fin del mundo. Si alguien me quiere ver ahí en los últimos días, me van a ver ya, porque... Ahí no van a ver, pero en vez de último, ahí va a ser que este video grabado. A esos chicos donde hemos venido dicen que la máquina tiene la boca de los tiburones. Ay no! No, no, pero así el agua siento mareada ya. Queremos decirles que no se pierdan nuestras aventuras, pero vamos a ver aquí con los chicos. A ver, quitando cosas. Yo es el primer vez que me voy a subir a ver cómo me va. A mí también es el primer vez. Se me han parado los pedos señores. A ver el patrón. A ver. Comprado. Comprado. Bueno, este... Vamos. Vamos rumbo al mar. Al mar. Al mar Tiberio. ¿Puedo echar la llena de aquí o no? Echela. Vamos a poner esta cosa de aquí. Y aquí nos dejan hambre el mar por parte. ¿Me parece perfecto? Amigos solicitores. Amigos míos. Dios, Wichito. Que nos mandamos un saludo. Se ve bien vos. Perfecto. Vamos hoy a una aventura con nuestros amigos de rescate y pesca. Nos van a entrar al mar. Hoy sí van a ver el rescate y pesca. Hoy sí van a ver rescate y pesca. Porque creo que salvadores van a necesitar rescate y pesca. Vaya, algunas recomendaciones para adentrarnos al mar. Nos gustaría que nos dieran algunas recomendaciones. ¿Verdad? Sí. La recomendación de primero antes de entrar al mar es una embarcación. Lo primero, lo primero. Usar chalecos salvavidas. Porque no pueden entrar en chalecos salvavidas. Lo primero, lo primero. Lo segundo. Pero, una pregunta y disculpe. Y si me pongo de buen lado y me caigo no me hago así. No, no. Miebe y lopar. Esa es una pregunta. Lo pagan a dos. Esa es ahí. A nosotros cuando las personas vienen. Porque al final visitan bastantes personas. Me parece perfecto eso. ¿Me regate más? Sí. Le ponemos los chalecos. ¿Chalecos salvavidas? Sí. Por favor. Porque yo siento que ya... Yo también. Porque el chaleco salvavidas es algo importante. Que si tú no puedes nadar. Cuando tú, tal vez la lancha da vuelta, te estás rotado. Te saca ligero. Bueno, nosotros que podemos nadar. Hay veces que hacemos frotadas de no ponerlos. Porque nosotros decimos que podemos. Ajá. Pero ahí en el mar. De repente puedes volcarte. Puedes golpear la cabeza o algo. Como caer en una moto. Sí, sí. Y el que uno pueda nadar. Te ha golpeado y te va a juzgar. Ah, es cierto. Pero con tu chaleco. Te golpeas y flotas. Te ha rotado. Alguien te saca siempre. Sí, es cierto. Sí. Para que el mismo mar lo saca uno. Mientras no salvarte un tiburón. Depende por las corrientes. Ajá. Porque si no caes en una corriente. Si el mismo mar te saca. Pero si caes en una corriente. Te metes para adentro. Esta que esta aquí es una corriente. Ajá. Una corriente. Ajá. Una corriente. Otra recomendación aparte de esa. Te da la atención por favor. Otra recomendación aparte de esa. Otra. Por ejemplo. Quizás sería. Luzgar la mano. O algo otra cosa. No. Otra recomendación antes de entrar al mar. Bueno. Primero recomendarse a Dios. Lo primerito. Comendarse a Dios. Otra. ¿Está bien bloqueador solar? No. ¿Bloqueador solar? No. ¿Cuándo? Cuando uno viene a la playa. Vamos a la playa. Nosotros somos puros indios refinados. Ya no nos cabe el sol. Cuando uno va a la playa. Hay que ponerse un bloqueador solar. ¿Por el sol? Por el sol. Y usted no tiene. Que le regalen. Bien. Yo tengo. Algo abusivo. No. Con confianza. Bien. Yo tengo. Es que bloqueador solar. Otra cosa. Y una solita no tiene por ahí. Agua. Para tomar. Ajá. Para tomar. Ola de hidratación. Para tomar. Ey. Está bueno. Lo está dando bueno. Vaya. Un sombrero. Un sombrero. Un par cachuchas. Otra. Un sombrero. Un sombrero. No tiene un sombrero ahí. Que me preste. Cuando uno. No tiene una cachuchita. Que me preste. Cuando uno. Una pregunta. Ahí es muy importante. Una pregunta muy importante. Y no tiene una cama ahí. Para ir al costado. Jajaja. 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 No. Pues. Hay muchas recomendaciones. Julio. Entonces. Digamos. ¿Con qué cosas no puede entrar uno? Cosas así. Eso es así. ¿Verdad? Bien. ¿Puede? ¿Puede? ¿Cómo es tu? ¿Se le va a grabar a usted? Jajaja. Ay. Ay. Bueno. Este. Agradecerle de verdad. Por esta aventura que vamos a vivir. Y pues. Los editores se van a divertir con esto. Vamos a ver a las chicas. ¿Cómo les va? Así que no lo vengan a perder. Si somos opinados. Quienes ganar a ver a las chicas. Por favor. Ahorita vamos a hablar con las hembras. Así es que estamos en esos favoritos. Todas las hembras para ahorita. Jajaja. ¿Aguanta con todo? Si hombre. Estas pasadas para. 27 quintales. Aguanta como para 15 personas. ¿Aguanta? No. Nosotros no empezamos ni a robar. Apenas para 5 personas. Como para 5 personas. Si. Y esta. Esta bolada. ¿Por qué no se juntan? Ah. Que vienen allá. Por paradas. Ajay. Es mojarra. Miren. No es recomendable dar unos cocos por ahí. Ah. No es recomendable dar unos cocos. Vienen que echar un palo de aquello. Ah. Ah. Es que abunda el coco. Ah. Ay. Ay. No le dijeron que pudieran los chalecos. No me amarran de puche. Ay. Disculpe que seamos abusivos. No. 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 Me vamos a la guerra. Preparados. iqué videos. Ahorita los vamos a tirar al mar el mar. Papu. Muchas gracias. preparado? preparado y dijeron al mar uno, dos, tres nooo ay 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 te vemos cordas a que bonito. tensor aroo salvador salvadoreño de corazón raramente miro, que barbarita, miren como ando aqui ay no, ay no tengo miedo porque no se nadar ay enseñarme que no puedo ay Eli pero si ahi iba a ir el muchacho que rechaza algo anda mal ayy no caben nunca los hipotes aqui asi se la pasan enfermitos diablo me falta la p*** ay que es? ay chicha ayúdale a Julio Ortiz vamos a ver como ponen esto en las pernas si no se cae si no se cae vos no te vas a poner chalete, puedes nadar no pero pero se siente impudiente si la p*** la seguridad es primera diablo mi tio no agua traen ahi con gasolina que es eso? es gaseosa dice lejos gasolina es gaseosa para que tomen alla porque tomemos alla todo cuanto agarra este motor de gasolina? estos gastan mas que uno de ocho cilindres un carro ah ya ves mas o menos cuanto gasta un carro de ocho cilindres? estos gastan mas ustedes cuando se meten a pescar cuanto tiempo van a estar adentro? a veces hasta cuatro días ah ya veo luego vamos en la mañana a las cinco y venimos en la tarde a las cuatro dependiendo ya cuatro días se siente va hace poquito fuimos otros cuatro días ahí tenemos la última serie que hemos trepado cuatro días bueno si aguantamos nos van a dar trabajo de pesca y pues como que no y trabajo de pesca cuatro ¿cuanto tiempo lo experimentan a uno? tenia que pasar la prueba tenia que pasar la prueba ya miren ya bueno hasta luego bueno vamos a regresar en el próximo video porque ahora si ya vamos a adentrarnos al mar al mar vaya